¿Qué ves ahí delante? Esto ya está grabando. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy encantada porque hemos venido a Barcelona. Y es curioso porque nadie me está preguntando por mi apellido. Y mi apellido es catalán. Claro, mi abuelo era por parte de madre. Yo utilizo el apellido materno. Y mi abuelo vino a Barcelona, se enamoró de una catalana y se casaron. Entonces es verdad que es curioso. Yo digo llorad, porque soy de Murcia. Pero me imagino que la correcta forma de decirlo sería Yurac. Yurac. Que suena muy bonito. Sí, la H muda. Claro, lo que pasa es que yo, bueno, yo lo digo con todas las letras. Queda más guay, ¿no? Queda más auténtico. No sé. Igual, hombre, es más agresivo, Yurac. Pero Yurac suena como más melodioso. Yurac. De hecho, de pequeña se reían un poquito de mí. Ya. Ah, lloras, 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 lloras. Hay un poquito de coñacos. A veces los niños también tienen su parte de cruel. Son muy crueles, sí. Esto podemos entroncar directamente con la película, hablando de la crueldad de los niños, efectivamente. Con la hija de Violeta, porque es de una crueldad infinita. Pero también porque está reclamando una cantidad de atención y de amor y de límites. Por favor, ponme límites. Que yo sepa dónde estoy en el mundo. Que es, pero bueno, que es complicado. Pero sí, sí que la crueldad de los niños a veces es infinita. Después de este prólogo, porque yo siempre empiezo en las entrevistas preguntando lo mismo. Y tengo que ser fiel a mi causa. Vale. Tengo que ser fiel a mi ideal hasta que me muera. Una vez muerto ya veré lo que hago. Vale. ¿Por qué eres actriz, Eva? Pues soy actriz porque me lo encontré de repente, de golpe. Fue una cosa que me golpeó, que me golpeó profundamente y no pude mirar para otro lado. Fue imposible. Yo estaba viviendo mi vida un poco perdida, esa es la verdad. Estaba un poco perdida, sin saber muy bien cómo ubicarme ni qué hacer. Yo hice un par de carreras, estaba trabajando en una empresa familiar. Pues para no saber qué hacer, un par de carreras son muchas. Sí, bueno, hice turismo. Bueno, psicología la empecé, no la acabé. Pero ya estaba trabajando en una empresa familiar y conocía a una persona que, bueno, que era músico pero también quería escribir guiones. Y a mí me gustaba muchísimo el cine, pero nunca me había visto como actriz, nunca. Luego recuerdas cosas, ¿no? Cuando ya eres actriz, vale, es que yo de pequeña yo hacía cosas, yo bailaba, me gustaba cantar, me gustaba en el teatro tal, pero nadie te dice que eso puede ser una carrera. Entonces yo seguí con mi vida. Y conocí a esta persona, a este chico, y yo le propuse hacer un corto. Y él me propuso que fuera yo la protagonista. Y yo le dije, bueno, a ver, yo no sé actuar. Yo, bueno, me dijo, no te preocupes, es una cosa muy sencilla, tú no vas a tener que hablar. Es solo una reacción. El corto era muy pequeño, duraba, creo que 30 segundos, un minuto, algo así, muy corto. Pero la indicación que me dijo el director fue, tu novia acaba de morir. Y yo empaticé con aquello, empecé a sentir una cantidad de cosas por todo el cuerpo. Reaccioné de una manera que yo pensé, o sea, tuve como una revelación de, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me está pasando tan bonito como con una sola indicación yo puedo de pronto recrear esto de alguna manera? Y cómo me está golpeando. Y es lo que te digo, no pude mirar para el otro lado. A partir de ahí, pues cambié mi vida de forma radical. Lo medité mucho porque yo ya era mayor y, bueno, tenía 30 años, quiero decir, que ya es una cosa como más meditada, ¿no? Para la sociedad. Efectivamente, ya me he cansado de decir que era tarde porque no es eso, ¿eh? Llevo cuando tenía que llegar y ya está. Tarde es cuando estás muerto. Efectivamente, efectivamente. Tarde es cuando estás muerto, ya. Efectivamente, tarde es cuando estás muerto, entonces... Actores zombies no hay todavía. Claro. Bueno, igual. El otro día yo he tributado, parecía un zombie, pero... Zombies no, pero robóticos sí. Robóticos sí. Ahí abro a este teatro con actores, que es muy fuerte. Entonces, lo que hice fue cambiar mi vida, lo medité mucho y entré en la Escuela de Arte Dramático y hice mi carrera arreglada, mis cuatro años y tal, y a partir de ahí, mi vida se convirtió en aquello. ¿Y eres de las actrices que escriben y que montan sus cantas y que cantan? Bueno, me encanta cantar, canto un poco bueno, pero... En la película cantas muy bien, ¿eh? Bueno, en la película canto fenomenal, porque tengo una voz increíble que viene de donde viene y es maravilloso, que es un honor tener esa voz. Pero sí, escribo, dirijo también, he dirigido un par de cortos y en un futuro lo dirigiré, seguro, porque me gusta muchísimo. De hecho, estoy en un rodaje, un rodaje es uno de los sitios en los que más feliz estoy, porque a veces me tengo que controlar, que controlarme para estar solo en mi trabajo, ¿no? Porque estoy también mucho en lo técnico, de mirar dónde están los focos, de mirar dirección de arte, todo lo que está pasando. No sé, soy muy feliz en un rodaje y estoy como... ¿Soy una directora en tu interior, no? Sí. ¿Alguien que acabará dirigiendo algo? Sí, yo creo que sí. Pues también te digo que me parece súper complicado dirigir. ¿Y tus cortos se podrían ver? Sí. Ah, pues después me pasas. Vale. Ahí están. Si tuvieras que definir a Violeta, ¿quién es Violeta? Bueno, Violeta es una mujer que sufre mucho, que sufre muchísimo, que vive con una frustración inmensa por no haber podido hacer de su vida lo que realmente quería hacer y que yo creo que de alguna manera culpa un poco a su hija de todo este sufrimiento. Entonces, creo que la maternidad para ella es una cosa que le ha venido obligada, no ha sabido cómo gestionarlo y sufre tremendamente por ello porque supuestamente la persona a la que más tienes que querer es la persona que te recuerda día tras día todo lo que odias. Y bueno, y que los únicos momentos que tiene de escape y de aire y de libertad son a través de las canciones de otra persona, a través de ese personaje que es Lila. Es otra persona, ¿no? Es la identificación absoluta con otra persona con la que tú no eres y vivir tu vida a través de otra. De hecho, la casa de Violeta está llena de cuadros de Lila, de discos de Lila sin ni siquiera tener tocadiscos. Ella duerme con una camiseta de Lila, quiero decir, es una obsesión tal porque no le gusta su vida y quiere vivirla a través de otra persona. ¿Me está avisando Nadia? ¿Sí? Sí, sí, no te preocupes. Usted es así, a veces. No, porque hay mucha gente y tal. A mí me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectadora cuando eras adolescente. ¿Qué película te dijo, guau, qué guay? A mí me gustaría hacer esto. ¿Cuando era adolescente? O el cine puede ser otra cosa, aparte de entretener y comer palomitas. ¿Cuando era adolescente, fíjate? O más joven, ¿no? O más mayor. Porque a veces el sablazo llega más tarde, ¿no? Sí, yo creo que... Pero es que es lo que te digo. A mí me gustaba el cine, pero nunca pensé en ser actriz. Entonces, pero, claro, hay muchas películas que me gustan, que me han marcado. Antes hablaba, por ejemplo, de Secretos de un matrimonio, de Berman, que me gusta mucho Berman. Hay un cine de los 70, americano, que me gusta mucho. Harold y Moth, por ejemplo, también me gusta mucho. Soy muy fan, soy muy, muy fan de Harold y Moth. ¿Y qué me gusta esa peli? Pero ha habido muchas películas que me han gustado y me han marcado. Este año, sin ir más lejos, Custodia Compartida, no podía creer lo que estaba viendo. O sea, me parece una película bellísima y terrorífica, terrorífica. También, no sé, es que hay tantas. Pues lleva muchas gracias. Bueno. Yo siempre digo hasta la próxima película. Ojalá, ojalá, ojalá. No lo ha dicho. Ya has entrado. Ahora solamente hay que trabajar. Y tener suerte. Y muchas cosas más. Gracias. A ti.